VL-121 controlador de PH o RP para piscinas y spas, el cual se suministra con certificados del equipo, sonda y accesorios manual de usuario donde podemos encontrar toda la configuración de nuestro equipo un juego de collarines para tubería de 50 milímetros especial para la conexión con los inyectores un juego de inyectores para nuestro reactivo de PH y RP un collarín especial para nuestra sonda digital de PH y RP para tubería de 50 milímetros dos juegos de inyectores para nuestra succión de reactivo un juego de reemplazo de mangueras para nuestra bomba peristáltica para sus respectivos mantenimientos una manguera de 5 metros para succión y una manguera de 5 metros para inyección para nuestra sonda viene un adaptador especial para nuestro collarín de 50 milímetros nuestra sonda digital para la medición en tiempo real de PH, ORP y temperatura un kit de mantenimiento o verificación inicial que cuenta con dos saches de buffer de PH7, dos de PH4 y de ORP y nuestro controlador BL-121 a continuación vamos a hacer la preparación preliminar de nuestro controlador BL-121 el cual cuenta con su respectiva pantalla LCD un juego de teclas para navegación una tecla de menú una tecla de ayuda cuatro fuentes de LED para conocer el estado de nuestro equipo dos bombas peristálticas para PH y ORP un botón de encendido y apagado ON-OFF un sistema de descarga de datos USB para 100 datos cuatro prensas topas para la salida de nuestros cables un conector DIN para nuestra respectiva sonda HD 1036 cuatro orificios para su conexión y empotramiento en pared en la parte posterior identificamos nuestras salidas análogas nuestras entradas digitales nuestro sistema de relé para una alarma y nuestro sistema de alimentación a continuación vamos a hacer la preparación para la conexión de nuestro equipo es importante que tengamos en cuenta que nuestro equipo únicamente recibe tensión de 110 voltios a 60 Hz tenemos nuestro cable azul para la línea nuestro cable café para el neutro y nuestro cable amarillo verde para la tierra una vez conectado nuestro equipo a una fuente de alimentación de 110 voltios regulados procederemos a conectar nuestra sonda HD 1036 es importante que en el momento de conectar nuestra sonda nuestro equipo se encuentre en modo apagado aquí observamos nuestra sonda la cual cuenta con un conector de formato DIN de 6 puntos el cual va conectado igualmente a nuestro conector DIN de nuestro equipo es importante que la muesca de entre la sonda y el equipo se encuentre en forma correcta y procederemos a realizar un enroscado seguido de eso procederemos a realizar el encendido de nuestro equipo para esto vamos a nuestro menú activamos nuestra bomba dosificadora de modo automático activamos la bomba peristática de cloro en modo automático vamos a nuestro menú de configuración de PH configuramos nuestro tipo de dosificación si es ácido o base nuestro valor de set point nuestra banda proporcional el flujo de dosificación el over time las alarmas altas y bajas nuestra configuración de errores y advertencias y nuestra salida análoga si nuestro equipo contiene esta seguido de esto vamos a configurar nuestra señal de ORP en el cual vamos a colocar nuestro over time vamos a configurar las alarmas altas y bajas nuestro valor de set point las salidas análogas y nuestra entrada de tanque digital igualmente tenemos la configuración de temperatura para la configuración de nuestras alarmas de temperaturas altas y bajas y nuestra señal de salida análoga en configuraciones generales podemos configurar nuestro menú de fecha hora eventos y formatos para estos es importante para esta calibración tener unas soluciones buffer frescas en este caso tenemos la h704 nuestro buffer fresco dph7 h707 para empezar vamos a remover nuestro capuchón de la sonda procedemos a realizar una limpieza con agua de ionizada seguido de esto vamos con nuestro menú de navegación y vamos a las opciones de ph y vamos a oprimir la opción de calibración el inmediatamente nos sugiere el buffer 701 sumergimos la sonda hacemos una breve agitación esperamos que nuestro parámetro se estabilice esperamos que nuestro parámetro se estabilice y oprimimos la opción confirmar seguido de esto la sonda nos indica el valor a medir y a calibrar que es el 4.01 realizamos una limpieza de nuestro elemento sensitivo para no contaminar la solución buffer de 4 nuevamente la integramos y hacemos una breve agitación y esperamos que nuestro equipo realice la lectura del buffer a continuación identificamos que nuestro equipo realizó la calibración y se encuentra listo para realizar la calibración de ODP para esta calibración es importante que tengamos solución fresca de la referencia HI7022 procedemos en realizar una limpieza de nuestro elemento sensitivo navegamos al menú de ODP y damos en opción de calibración el inmediatamente identifica el punto de calibración en este caso nuestra buffer de calibración es de 470 milivoltios esto quiere decir que voy a realizar un ajuste listo listo y esperamos a que nuestro equipo haga la respectiva lectura y calibración ya podemos confirmar listo y obtenemos un valor en la pantalla principal de nuestros parámetros calibrados en este caso ya calibramos PH y ODP procedemos a introducir nuestra sonda en la muestra hacemos una agitación y esperamos que nuestro instrumento realice la correcta medición de esta aquí en pantalla aquí en pantalla observamos la medición de PH observamos la medición de ODP y observamos la temperatura es importante que tengamos en cuenta que en las piscinas los parámetros de PH están entre 7 y 7.5 y en ODP en un rango hasta 750 milivoltios de ODP es importante que este equipo se encuentre instalado bajo techo y con una protección de humedad y polvo la sonda siempre debe estar en un sistema de flujo constante para poder hidratar nuestro elemento sensitivo es importante proceder con rutinas de mantenimiento preventivo las cuales consisten en someterlo en la solución de limpieza HI7061 y la solución de almacenamiento HI70300 estas soluciones son importantes que las tengamos para nuestro mantenimiento preventivo y asimismo aumentar la vida útil de nuestra sonda igualmente nuestras bombas peristálticas si no van a estar en funcionamiento se deben de purgar con agua de ionizada para no dejar residuos en estas bombas peristálticas es importante de igual manera que nuestro equipo cuente con una fuente de alimentación regulada para prevenir sobretensiones en el instrumento recuerde que nosotros HANA Instruments contamos con un equipo especializado para la instalación de estos equipos y igualmente realizamos la capacitación en campo para que ustedes nuestros clientes se sientan de acuerdo al manejo del instrumento si en algún momento generan alguna duda no duden en comunicarse por nuestra página web no duden en comunicarse Gracias por ver el video.